Ahora, simplificando, se lo voy a anotar para que no se olvide, simplificando, porque debo simplificar, porque hay un montón de fórmulas, función por función, por número, función a la número, función por número, por función a la número, por función, se lo traduceas horriblemente largo, entonces ni se les ocurra trabajar ahí, entonces vamos a simplificar hasta la mínima expresión. Veamos, por ejemplo, ya, ya sé que voy a hacer, abajo no lo voy a tocar, no hay nada que hacer acá abajo, pero la pizarra nos alcanza. Acá, no hay nada todavía, va a ser, 2 menos 18x, por, ah, desde 3 puedo multiplicarlo, 3 por 2 es 6, porque no me moleste el 3, 3 por 2 es 6, y 3 por 18 es 54. Listo, así no me va a molestar el 3, ya me olvido del 3 por un momento, x cuadrado menos 3x cubo elevado a 2 tercios. Allá el 2 también, porque no me moleste lo puedo multiplicar a uno y todo, a este o a cualquiera, puede ser a este o puede ser allá también. Acá, multiplicámoslo acá, menos, 2 por 2 es 4, y 2 por 9 es 18, listo, ya está multiplicado por 2, por todo esto. Si retamos 2 tercios menos 1 es menos 1 tercio, si es menos 1 tercio, lo bajo acá como exponente positivo, va a bajar con positivo 1 tercio. De nuevo, 2 tercios menos 1, por si no sepan, menos 1 tercio, como es exponente negativo, lo bajo con exponente positivo, positivo 1 tercio. Ahora sí, de acá para adelante, voy a borrar esta partecita, porque necesitamos espacio, voy a marcar, para no se confundan ustedes, así. Ahora sí, continuamos allá arriba, es más, un poquito más porque es largo, necesito espacio, mucho espacio. Ahora sí, veamos, hagamos operaciones para poder simplificar a la mínima expresión. Ahora hago, no hago absolutamente nada, es más, lo puedo operar así, voy a hacer nada. Arriba sí, común, común denominador, x cuadrado, acá se supone que hay un 1, todo eso, por esto es todo eso nomás, x cuadrado menos 3x cubo, elevado a un tercio, x cuadrado menos 3x elevado a cubo, elevado a un tercio, listo, ahí está. Todo eso entre 1 es eso. Ah, entonces, eso voy a multiplicar por el numerador, por este no, por este sí, porque estos son igualitos. Ah, entonces acá lo digo, acá va a ser 6 menos 5x, perdón, 54x, ahí está, por x cuadrado menos 3x cubo, elevado a un tercio, por x cuadrado menos 3x cubo, elevado a un tercio, ahí está. Ya está, todo eso entre 1 es eso, por todo arriba, todo eso, todo esto entre esto es 1, 1 por todo arriba es solo lo de arriba. Entonces acá me va a tirar, 4x menos 18x cuadrado, por 2x menos 9x cuadrado, 2x menos 9x cuadrado, 2x menos 9x cuadrado, listo. Ya está, ya está, ya está multiplicado, ahora vamos a hacer extremo con extremo, medio con medio. 1, 2, 1, extremo con extremo y medio con medio, vamos a ver que quedó. Medio con medio, 9 por 1, 9, bases iguales, hay una propiedad que dice así, es una multiplicación, si las bases son iguales, entonces se copia la base y los exponentes se suman, entonces como ellos son igualitos, entonces vamos a sumar estos exponentes, 3x cuadrado menos 3x al cubo, elevado a 4 tercios, 4 tercios más 1 tercio, 5 tercios, listo. Arriba es 6 menos 54x, acá, como son iguales, 2 tercios más 1 tercio es 3 tercios, y 3 tercios equivale a 1, 1, listo. Menos, allá me quedaría, 4x menos 18x al cuadrado, por 2x menos 9x elevado al cuadrado, listo. Ahora está mucho más sencillo, está mucho más continuo. Veamos, todavía se puede simplificar, claro que se puede simplificar más. 6 por 9, 6 por x cuadrado es 6x al cuadrado, 6 por 3, 18x al cubo, menos 54x al cubo, más 54 por 3, 162, x a la cuarta, menos 4 por 2, 8x al cuadrado, más por menos da menos, por el signo afuera de hacer más, 4 por 9, 36x al cubo, menos por más da menos, cambia el signo, por el signo afuera, 8x por 2, 18x por 2, 36x al cubo, menos por menos, más, cambia, 18x por 9, 162, x a la cuarta. Abajo no se tome. Y ahora está mucho más corto, vamos a ver el tiempo, para ver si me alcanza. A ver, sí, todavía tenemos un poquito más de tiempo. Sumamos semejante, vamos a sumar semejante. Sumamos semejante allá arriba, y la segunda es igual. Las cuartas primero, las cuartas se van a anular 162 con 162. Bueno, los cubos, a ver, 36, 72, y acá si sumamos también 72, se anulan también, se anulan los cubos. Los cuadrados, a ver, no, no se anula. 6x cuadrado menos 8x cuadrado es menos 2x cuadrado. Nada más quedaría. Nada más quedaría. Y abajo, 9x, 9 por x cuadrado menos 3x, cubo elevado a 5 tercios. Ah, ahora sí, ya podemos hallar la tercera derivada, porque ya está simplificado, entonces chiquitingo. Eso es simplificar. A eso me refería hace rato, cuando me decía, tiene que simplificar a la misma expresión. La clave para adelante ya es más sencilla. Como me piden, allá es la tercera derivada. Necesito espacio. Lo voy a hacer enseguida. Hasta ahí está claro, voy a tener que borrar esto abajo, y hacerme espacio. Entonces, como ven, tienen que simplificar hasta la mínima expresión, y después derivan. No me lo hagan directo. Está mal. Cortamos el video.